Y acá estamos, sí señor. Decíamos, Macri, viajando a Roma, salió a las doce y media del mediodía. Estoy escuchando a alguien que se rió. Sí, y se va a reunir con el Papa. El hombre que ríe. A ver, a ver la risa del Papa, diré. ¿Cuánto daría Macri? ¿Cuánto pondría Macri para que el Papa se le ríe así? Por mucho menos que eso. Con la cara que le puso en febrero. Con una sombrisita. Estaría hecho. A ver, la podemos ver de vuelta, la podemos ver de vuelta. Dale, vamos. A ver, dile, ¿se puede ver de vuelta o es muy difícil? A ver. Un segundito, sí señor. Es una reunión del Papa con Christian Welby, que es el primado de la iglesia anglicana, la iglesia cristiana, si no me equivoco, de Gran Bretaña. Estaban comentando. Parece que el chiste fue, según lo hizo saber el vocero del Papa después, fue que el inglés le decía al Papa, mire, ¿sabe cuál es la diferencia entre un terrorista y un estudioso de la liturgia? Que con el terrorista se puede hablar. Así se río el Papa, que es un estudioso de la liturgia. Ríase del Papa un poquito, que queda barbado. Bueno. Bien. La pregunta es si se va a reír el sábado, ¿no? A ver, de lo que yo sé, lo que tienen... A ver, vos no podés decir, che, se van a reunir y va a haber sonrisa del Papa. Pero va a haber sonrisa del Papa. ¿Por qué? Porque hay una negociación tan minuciosa, tan detallada, de cómo va a ser el ritual de encuentro, el tiempo que van a estar a solas. La vez pasada estuvieron 22 minutos. 22 minutos. Acá dicen, ¿quién te dice estar en una hora o más? Van a tener que encontrar de qué hablar. Macri va a tener que encontrar tema para sacarle al Papa, porque el Papa dice lo suyo y se queda. Y Macri también dice lo suyo y se queda cuando no hay intercambio de diálogo. Macri debería llevarse algún apuntecito para ver de qué hablamos. ¿De qué pueden hablar en común? ¿De la lucha contra la pobreza? ¿De la lucha contra el narcotráfico? Que el INDEC haya dado los índices del Observatorio de la Vida Social de la UCA. Es un dato. Incluso los índices son de Agustín Salvia. El director de la UCA es Monseñor Víctor Fernández. Víctor Fernández es... Es el Papa. El Papa. Es el Papa. Así que ahí hay un punto de concordia, digamos. Otro punto, que esto es mirando de la reunión de febrero, es... A ver, ese fue el piso. Todo lo que ocurra el sábado... Peor que eso que le mete un bife. Efectivamente, todo lo que ocurra el sábado tiene que ser para mejor. Si no es para mejor... Vámonos. A los votos. Cerramos y nos vamos. Sí, señor. Otra. La iglesia tuvo mucho, mucho que ver con que no haya paro de la CGT. Tuvo. Sí, señor. Actuó de manera bastante intensa. Hubo algunos curas muy vinculados al sindicalismo que llevaron la recomendación de ser tolerantes. En público, el jefe de la escopado había dicho, agoten las... Sean prudentes. Agoten el diálogo, sean prudentes. Efectivamente. En privado, algunos de los curas, de los sacerdotes que hablan todo el tiempo con los dirigentes sindicales, trabajaron en esa línea para fortalecer esta idea de dialogar. Y que Macri no se vaya, vos lo escribiste muy bien hoy, ¿hoy o ayer? No, ayer. Ayer. Que Macri no se vaya a Roma con una declaración de paro hecha por una central sindical que se referencia con el Papa. Y recordemos otra cosa, que pasó medio, es cierto que no fue un hombre que estuvo en la negociación final. Víctor Fernández estuvo dos veces con Alfonso Prat-Gay. Con quien tiene una rebuena relación. El rector de la UCA. Efectivamente. Prat-Gay fue alumno y profesor adjunto o algo así en la UCA. En la UCA. Tanto que... Estuvo con Maxi de la Sabadieta. Cuando Maxi de la Torre. La reina de Holanda estuvo, estuvo Prat-Gay, con tu reina. Estuvieron ahí con la conferencia de la reina máxima, estaba Prat-Gay sentado al lado y estaba el Monseñor Tucho Fernández en ese palco. Sí, señor. Bueno, todo esto orienta a que tantísimos cuidados parece que pueden dar un resultado apreciado por las dos partes. No es solo Macri el que va a buscar la sonrisa de Bergoglio. Bergoglio es el Papa el que está buscando un, digamos, cerrar, suturar esa herida que quedó con el gobierno argentino. Exactamente. Y de dos cosas me parece que hay que apuntar. Primero, creo que Macri, después de lo de febrero, comprendió que el nexo de esa relación era la conferencia episcopal. Primer punto. Sin operadores. Sin mensajeros. Que al Papa le interesaba. Segundo, y don Francisco lo puede desmentir, me parece que la decisión de Francisco de no venir el año que viene, tampoco se había hecho oficial, se había rumoreado. Tiene que ver también con esta idea de que si él viene, como se han provocado algunos tironeos a propósito de algunos gestos que él tuvo, sería un factor de discordia. Mejor lo dejamos para más adelante. Así es, y un punto más, así como Macri le mantuvo la boca cerrada a Durán Barba, cosa clave en este camino a la reunión del sábado. Durán Barba hace un tiempo no habló más, por lo menos no habló más del Papa. El Papa hizo lo suyo y fumigó a algunos de los que decían hablar en nombre de él. Hablaron igual, pero dijeron buenas cosas. Pero ya no hablan en nombre de él. Ya el Papa lo que decide es que él no tiene intermediarios en su comunicación con la Argentina. Hablando de eso, me quedó, me cayó ahora. El Papa, el lunes, ¿sabe a quién recibe? ¿El lunes? El lunes. ¿A Pino? ¿Qué, 17? A Pino. 17 de octubre a Pino Solana. Lleva el documento elaborado por masistas, peronistas y algún kirchnerista. También. Documento sobre, no solamente sobre el tema pobreza, pobreza, inseguridad, blu, blu. Tecnocracia. Lo elaboró hasta Felipe Solana metido en el medio. Documento opositor. Exacto. Lo recibe el lunes el Papa Pino. El lunes, el 17 de octubre. Sí, señor. En la realidad. Son dos peronistas casi coetáneos, el Papa y Pino. Efectivamente. Deben tener más o menos la misma edad. Bueno, muy bien, esto fue La risa del Papa. ¿La risa de Macri? No sé si se rió, pero mal no le fue. A ver. Anoche ni idea. Nunca imaginé que iba a estar parado acá como presidente de la república. Tengamos todos la obsesión, como si fuese algo litúrgico, de la productividad. Como decía, se lo digo a mis compañeros gremialistas, que el general Perón decía, que la estrella polar de un país debe ser la productividad. Ustedes como líderes, cada uno en su lugar, tiene que transmitir ese mensaje. Y no solo poner toda su capacidad, todo su ingenio. Sino también poner solidaridad y poner el corazón. A Macri ni idea le fue bien, y si no le va bien ni idea, está frito, pero le fue bien. Le fue bien. Igual, yo siempre digo, esos, en lugar de lágrimas de cocodrilos... No, con el mayor respeto por el mundo empresario... Por toda la gente que está ahí. Absolutamente. Y por los que no están también, pero digo... La gente que va, aplaude al que se para ahí arriba. Está muy bien, aplauden. También hay una cosa así de... Bueno, tenemos una persona que viene, por lo menos. Sí. El último que había estado, la de la Rúa. 15 años que no hubo un presidente ahí. Entonces, todo muy bien. Ahora, después, cuando... A la hora de poner, el presidente le dijo, pongan, pongan creatividad, pongan empuje. Le dijo pongan, y la palabra pongan a los empresarios le suena pongan. Hay un poquito de... Hay un poquito de escozón. Ahora viene el bono de fin de año. Por ahí la discusión por el bono de fin de año para los privados, según lo que escuchamos hace un rato... Hace un ratito, sí. Sí, no es tan difícil como parece. No, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Igual, muy notable en lo que estuvimos escuchando, Macri hablando de Perón con Utuvei. Extraordinario. 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 Neopopulista le dijo a Macri Beatriz Arloz, acá hace un ratito. Efectivamente. Si es neopopulista, agarrate que va a querer quedarse, ¿eh? ¿Qué dijo esta semana? Ya dijo, ya dijo. ¿Qué dijo? ¿A 10 meses dijo? Bueno, yo no descarto... Para nada la religión. La religión, que está más lejos que Alaska. Pero bueno, la política es así. Neopopulista. Me gustó lo de Beatriz Arloz para pensar. Sí, muy bien. ¿Qué más pasó? Bueno, pasaron cosas menos graciosas. Sí. Como una amenaza, ¿no? Una amenaza. Hoy a la madrugada. ¿Cómo fue? Hubo un incendio en la azotea del Tribunal Oral 3 de La Plata. Es un tribunal donde... Ahí está, mirá. Estamos viendo las imágenes. Un tribunal donde se concentran muchas causas vinculadas a narcotráfico. Perdón, ahí dice San Martín. Sí. ¿Es San Martín? No, yo no sé qué dice. La Plata. No, San Martín. La Plata. No, perdón. Bueno, el camino. ¿Vos ibas? San Martín. No, bueno, pues yo voy a San Martín, pero paso por la Plata. Efectivamente, porque a mí me gusta la Plata. San Martín. Me gusta la Plata. No, San Martín. San Martín. Bueno, hubo un incendio y una amenaza. Un incendio en la azotea. Sí. Una amenaza que decía, andate, Vidal. Vidal. Vidal, sí, señor. Bien. Y, además, otra señal de que los tipos estuvieron adentro del edificio. Perdón, porque los tipos, los señores, estuvieron adentro del edificio, pues dejaron un tacho en otra oficina de dos pisos más abajo que la azotea. O sea, no incendiaron todo porque no quisieron. Pero, esto, ¿a colación de qué? A colación de que en las últimas horas se han producido algunos movimientos de la gobernadora con la policía bonaerense. Por ejemplo, resolvió la auditoría sobre 10.000 carpetas médicas de policías bonaerenses. ¿Por qué la auditoría? Pues son 10.000 efectivos que están fuera de servicio. Y es raro que haya 10.000 efectivos. Sobre 90.000. Claro. 10.000 efectivos con problemas de salud, ¿no? Bueno, a veces van a hacer una auditoría. Con los maestros no pasa lo mismo, a veces. Bueno, pero esto es con la policía. Esto es con la policía. Esto es con la policía. Y otro dato que dice que se ha sido hoy, más ajustado de las últimas semanas. Hay 187 agentes presos por distintos... De la bonaerense. Por distintos delitos. 187 presos. 187. 1.700 que han sido separados. Puedo decir que esto, o tenés la impresión que esto puede vincularse a... Podría, ¿no? La cuestión de los narcos. Podría. La asociación... Podría. La mala policía con los narcos. Así es. Ah, mirá vos. Y las amenazas a Vidal. Las amenazas a Vidal. Andate Vidal. Que tiene, te digo, en cualquier encuesta que mires... Sí. ...el valor que más le están otorgando los bonaerenses a Vidal, que es la política con mejor imagen en el país, es que lucha contra las mafias. No sé qué resultados tiene, pero a la gente le da la impresión que María Eugenia Vidal está luchando contra las mafias. Y eso la pone muy arriba, más alto que nadie, en la consideración de la opinión pública notable. Auspicios cortitos y entregamos premios para cerrar código. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!